Para ayudar con la concientización de la lactancia materna y enmarcado en la semana de esta, el Hospital Carlos Cisternas destacó el trabajo que se realiza en su clínica de lactancia materna, donde las madres, los padres y sus bebés reciben el apoyo y acompañamiento de un grupo de profesionales de la salud, quienes ofrecen consejos y educan sobre los beneficios que trae consigo la lactancia materna, proceso que por lo mínimo debe realizarse de forma exclusiva hasta los primeros seis meses de vida del recién nacido. El tema de la lactancia materna yo creo que es fundamental entenderlo como que es algo que no es exclusivamente de responsabilidad de la madre que amamanta directamente, sino que tiene que ver con una sociedad, es un tema de todos. A esta clínica de lactancia nosotros siempre invitamos a participar a los papás de los bebés, para que vengan, para que entiendan, para que ayuden también, porque son fundamentales ellos también en este proceso. Una mujer amada, acompañada, claramente realiza este amamantamiento de una manera más plena. Y todos como sociedad tenemos que entender que también somos responsables de eso, o sea, una comunidad que acepta a una mujer amamantando en la vía pública, sin mirarla feo, sin hacerla sentir incómoda. Los espacios laborales que también facilitan y promueven eso para las mujeres que trabajan y la sociedad entera, digamos, nosotros como hospital y todas las instituciones. Acción que es valorada por los usuarios del establecimiento de salud más importante de la capital de la provincia, Loa, donde se hace parte al núcleo familiar del lactante, y donde no solo la madre es quien toma conocimiento de la importancia de este tema, sino que es un trabajo colaborativo junto al padre principalmente. Claro, somos padres primerizos. Fue todo nuevo, afortunadamente aquí en el hospital hemos obtenido ayuda, guía, nos hemos informado harto, ha costado, pero hemos salido adelante con todo este proceso. El apego hacia el bebé es súper importante en este tema y creo que la lactancia materna cumple un papel fundamental en eso. ¿Qué tipo de dudas han tenido más presentes que han necesitado aclarar para poder ayudar a sus adultos? Más que nada el tema del acople, de cuántas veces en el día hay que amamantar, el tema de los gases que es súper importante, cólicos. Todas las familias, y muy especialmente las mujeres que tengan dudas, consultas o simplemente quieran conocer más respecto al amamantamiento, pueden ser atendidas solicitando una hora a los números telefónicos que están apareciendo en su pantalla, teniendo horarios de atención que van desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Gracias. Gracias. Gracias.